Karen No, es que me dice, me dice No, pobrecita, para que me dice que anda agarrando No, 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 no Y ya viste que se combinaron No, porque yo estaba en un cuidado y si le creíba Porque yo pensé que aquí ni tú solo Tía, le fue tu chambre Ajá, mire va Usted porque le gana, está pop también Yo no lo veo en la cancha Es que vas a creer que Estaba allí mi sobrina Le digo yo Porque me llevo a reclamar por diablo Le pitaron, le pitaron Así le voy a dar un pelotazo al diablo Espérate que chambre Le digo yo así le voy a dar un pelotazo al diablo Por el diablo Me puedo pasar yo Y por qué Pero vos vas con México Pero después me pongo a pensar Porque tanto le tengo al diablo en ese aspecto Porque tienes una gran enojada Está listo, está listo Me quedo aquí de este lado O de aquel O de este porque allá queda mucho En el equipo que le estuque Y vaya yo Que me dejen afuera Porque yo no sé A Juan no lo han metido Ajá, sí, ajá, solo es observando Pero metan a Juan, cama ¿Qué tal el bicho por dentro tiene talento? Ni siquiera me dijeron, juegue No estoy calladito Por algo, eh Me quita la camisa mejor Así es en mí en mí, de verdad ¡Joderito! ¿Qué? ¡Ah! ¡Vamos pues! ¿Y esa barra dónde está? Ya me confundí yo ¿Dónde está México? ¡La banca de México! ¡Ay, esta bicha! ¡Si la prueba va a volar Vamos a ir a traer un vaso de pongo Te dejaron en la banca, por parte ¿Ah? En la banca ¿En la banca? No ¡Juegue! 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 ¡Comienza el juego! ¡Ay, Dios! ¡Saquen a Barney! ¡Vamos, México! ¡Vamos, eso, eso! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vamos, gordo! ¡Va fue esa barra! Eso, eso, eso Se cayó solito No, no pita, no pita muy, muy, muy duro Barney ¡Vamos, Choco! ¡Uy! ¡Vamos, México! ¡Ay! ¡Esa barra! ¡La barra! ¡Ya no la escucho! ¡Vamos, México! ¡Aquí está! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, México! ¡Ya lo enojaron! ¡Ya lo enojaron! ¡Ya lo enojaron! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, México! ¡Va, pues! ¡No se aprovechen porque en México vayan dos señores! ¡Eso! ¡Buena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, pues sí, cama! ¡Aquí sí funciona! ¡Eso! 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 ¡Vamos, pichos! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos! ¡Vamos, pterna! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Matumba! ¡Vamos! ¡Vamos, Matumba! ¡Vamos, Matumba! ¡Vamos, Matumba! Hasta Henry ya los anda marcando hoy. ¡Vamos, Matumba! ¡Vamos, Matumba! ¡Árbitro! ¡Vamos, Matumba! ¡Vamos, Matumba! ¡Vamos, Matumba! No puede, no. Eso, eso. Vamos, vamos, vamos paterna, vamos. ¡Ay! ¡Esa barra! ¡Esa barra! ¡Olé! 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 Es que estos bichos se andan aprovechando Que en México hay dos señores ¡Ay, sapo! Hasta Henry se los anda vacilando ahora ¡Qué pena! ¡Makuba, no te distraigas vos! ¡Cama! 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 No está picando bien Barney Barney no está picando bien ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Ustedes pueden, bichos! ¡No se desanimen! ¡Aún hay tiempo! ¡Ay, ay! ¡Vamos, México! ¡Vamos, bichos! ¡Pey! ¡Deje de andar peleando, Pey! ¡Ya anda peleando, Pey! ¡Ay, gordo! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡No anden peleando, pues! ¡Ay! ¡Vamos, Chelito! ¡Vamos, bichos! ¡A ver el intento! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Fuera, Julio! ¡Diez, Julio! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ni con el jugador estrella, bichos! ¡No! ¡Usted! ¡Cama! 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 Es que, es que, es que, es que, es que Cama no puede hacer todo él él solito. Sí, necesita ayuda. Necesita ayuda. ¡Ese árbitro no se escucha! ¡Ay! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, pop! ¡Vamos, México! ¡Vuela! ¡Qué canastoso de peli! ¡Bien, chelito! ¡Vamos, pop! ¡Ay, pop! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, Cama! ¡Vamos, paterna! ¡Vamos, chelito! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, 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 ol ¡Gracias!